En el municipio de Arauca la sorpresa la dio Edgar Fernando Tobar del partido ASI que se quedó con la alcaldía de la capital araucana. Con el corazón y amigos fueron los que lo apoyaron durante este proceso electoral. Con la alcaldía de Arauca se quedó el partido Alianza Social Independiente ASI con Edgar Fernando Tobar con 11.374 votos, un profesional araucano que a pesar la falta de recursos los habitantes del municipio capital le dieron el respaldo. Con mucha alegría, gracias a Dios al pueblo araucano y con mucha humildad Carlos, espero un gran reto que es sacar este municipio adelante, aquí no gano Edgar Tobar, ganamos todos, Edgar Tobar no tiene rencores hacia nadie, Edgar Tobar no hizo política sucia, bienvenidos a todas aquellas personas que se identifican conmigo, a los que no se identifican conmigo también bienvenidos, necesitamos trabajar y que Arauca sea una capital hermosa, una ciudad moderna y ese es mi objetivo, que todos nos beneficiemos de esta administración de cuatro años que no es mía, es de todos los araucanos. El nuevo alcalde electo del municipio de Arauca, Edgar Tobar, manifestó que su campaña fue hecha con el corazón y su hoja de vida. Eso Carlos, yo el discurso que manejé, un discurso de la gente, votemos con el corazón, yo le decía a los araucanos están llamados a que hagan historia, a que esas campañas donde están votando miles de millones de pesos, no le favorecen al pueblo y el pueblo lo sabía, el pueblo sabía qué vendía Edgar Tobar, qué ofrecía Edgar Tobar, Edgar Tobar ofrecía una hoja de vida, una hoja de vida de un araucano honesto, humilde, transparente, ofrecía un programa de gobierno donde quería hacer importantes obras para esta ciudad y eso fue lo que la gente aceptó de Edgar Tobar, por eso me dieron el voto ayer el 27 de octubre, ayer me respaldaron con su voto y van a ganar los araucanos, todos vamos a ganar, aquí no hay sentimientos de rivalidad, de revanchismo, no señor, aquí vamos a trabajar todos de la mano y sacar este municipio adelante. El líder político aseguró que fue difícil realizar su campaña debido a que no tenía recursos para brindarles cuando sea un refrigerio a sus seguidores. Muy difícil, muy difícil Carlos, porque yo ofreciera eso, una hoja de vida, un programa de gobierno, Edgar Tobar no tuvo plata para hacer esta campaña, Edgar Tobar muchas veces no pudo ni regalarle una bolsa de agua a las personas que iban a las reuniones, entonces fue difícil enfrentarme a contratistas que tenían mucho dinero, pero me siento orgulloso de los araucanos, Colombia se va a sentir orgullosa de Arauca, la Arauca saudita donde se derrochaban millones de pesos en campañas políticas, ayer Arauca dijo no a esta forma corrupta de hacer campaña, no queremos más de lo mismo, queremos alguien nuevo, alguien que no tenga compromisos, alguien que no haya hipotecado la alcaldía de Arauca y creyeron en Edgar Tobar. Con el triunfo de Edgar Tobar la política de Arauca ha cambiado y que ahora no es el que tenga más dinero. Si Arauca y su historia y un mensaje le dejamos a los araucanos, un mensaje a la sociedad, esos que piensan hacer política derrochando miles de millones de pesos, así no se hace la política, hay que llegar al corazón, hay que hacer un trabajo durante décadas dándole a conocer a la comunidad, a la gente, a las personas que el candidato es humilde, que el candidato no tiene señalamientos de corrupción, que el candidato es temeroso de Dios, que el candidato tiene un corazón grande, eso es lo que hay que vender a la gente y no todo se arregla con plata. Arauca dio el ejemplo, Arauca pensó diferente y su historia. Por el momento esta semana visitará a las comunidades que lo apoyaron para así darle las gracias. Esta semana yo quiero darle las gracias a todos los araucanos, quiero ir personalmente, casa por casa, sector por sector, invasión por invasión, agremiación por agremiación, para los gremios, quiero visitarlos, darles las gracias y la próxima semana ya empezaré a trabajar en lo que es el empalme. La próxima semana se conformará el equipo de empalme para realizar el respectivo empalme con la administración saliente.